Dice, en promedio los beneficiarios de planes sociales van a cobrar 40.000 en diciembre. 40.000 pesos. ¿Nos podés explicar este número? Bueno, el tema es así. La Asignación Universal por Hijo va a cobrar en el mes de diciembre la prestación que cobra habitualmente, 3.717 pesos por cada hijo menor de 18 años, algo más de 11.000 pesos si la Asignación corresponde, si es una Asignación Universal por Hijo por Discapacidad y además cobra duplicada por única vez la tarjeta alimentar y además cobra el 20% del acumulado que se retiene mensualmente de esta asignación y que se paga una vez al año también en diciembre. Así que, en promedio, la mayoría de las familias que cobran Asignación Universal por Hijo por distintos estudios que se ha hecho, cobran promedio por dos hijos. Así que se puede, si vos querés, Eduardo, podemos sacar la cuenta de dos hijos. Son 3.717 pesos por dos, estamos hablando de 7.440 pesos. A esto le tenés que sumar un 20% acumulado por cada hijo, que aproximadamente por cada hijo hace un número de 6.000, 12.000 pesos más. Y a eso le tenemos que sumar la duplicación de tarjeta alimentar por única vez, otros 12.000 pesos más. Impresionante. Mirá lo que cobra, mirá, mientras que los planeros van a cobrar esto, 40.000, los empleos que pagan menos que los planes sociales. Por ejemplo, un ejecutivo de cuentas, 35.033 pesos. Un trabajador agropecuario, 36.000. Un operario de producción, 29.000. Un asesor comercial, 34.000. Un vendedor de salón, 26.400. Un analista programador, 32.300. Un empleado administrativo, 33.230. Un empleado de contaduría, 35.291. Yo les quiero decir que todos estos pagan impuestos, ¿no? Algún impuesto paga, por lo menos el IVA paga. Y le paga a los planeros que cobran 40. Es una cosa muy impresionante. Un empleado de depósito, 28.400. Alguien que trabaja en hotelería y gastronomía, 23.883. ¡Tremendo! No es lógico. El potenciar trabajo está eximido de impuestos. ¿Vos sabés cómo funciona el potenciar trabajo? ¿Qué potenciar trabajo? A ver, es un programa... Si no labura nadie, ¿dónde potencian? Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que está compuesto por salario, por beneficiarios de salario social complementario y además Hacemos Futuro. Van siguiendo... ¿Hacemos Futuro? ¿Qué es Hacemos Futuro? Son distintos planes que tienen que ver con contraprestación porque, ojo, es un programa... ¿Y qué futuro hacen? Es un programa que obliga al beneficiario a realizar una contraprestación, a trabajar cuatro horas diarias de luz a viernes... ¿Quién controla que laburen? Los municipios. Bueno, bueno. Los municipios. Bueno, nada. Muchos de esos terminan haciendo tareas de muy baja calificación laboral en municipios. Ponele que los controla. Ponele que los controla. Ponele. Ponele. Porque el tema es así. Si bien el presupuesto sale del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las personas que reúnen condiciones para entrar en potenciar trabajo por su situación de vulnerabilidad... Qué lindo que son los nombres, ¿no? ...deben escribirse... Potenciar trabajo. ¿Te encantó? Hacemos Futuro. Este potenciar trabajo es la derivación de Hacemos Futuro, que es la derivación de Ellos Hacen y Ellas Hacen, que es la derivación del Plan Trabajar. Viene todo de la misma matriz. Está muy bien lo que dice Mariano. Y todo se transforma en Plan Vagal. Claro, cambian los nombres, pero el Plan siempre es el mismo. Es un plan que otorga 4.000 o 5.000, 6.000, ahora debe ser la cifra. Ahora 9.450 pesos. Por un supuesto trabajo con contraprestación laboral. Ese es el origen y eso empezó con el Plan Trabajar, ¿te acordás? En la época de Dualde. Claro, ¿esto qué significa? Está bien lo que Mariano indica, porque no es un programa social de ahora, sino que fue cambiando de nombre y este programa está en la Argentina hace 30 años vigente. Que si bien sale del presupuesto de desarrollo social, la gente que reúne o que cree reunir determinados requisitos de vulnerabilidad sin trabajo se anota en el registro del municipio donde vive y el municipio es el que le asigna la tarea y el que controla que esa tarea se cumpla. Esto que yo decía, cuatro horas diarias de lunes a viernes. Pero además te permite tener otros trabajos. Si conseguís trabajo en relación de dependencia, si conseguís trabajo como cuenta propista para completar mínimamente el salario mínimo, podés facturar y esa factura que vos emitís a la persona que te paga el trabajo que estás realizando, vos por esa facturación no pagás impuestos. Estos están exentos del impuesto y además están bancarizados. Y vos decís que... A ver, porque a mí me cuentan que en realidad son los punteros los que entregan los planes. ¿Vos qué decís? Siempre estuvo asociado al tema del clientelismo. Bueno, a mí, la verdad que te digo sinceramente, a mí me gustaría ver estadísticas y registros de que cada municipio nos cuente y oficialice. Bueno, hay tanta cantidad de beneficiarios. Bueno, están realizando esta tarea. No te lo van a mostrar. Son 680 mil beneficiarios en total. No, a mí no me consta que los municipios tengan registro de eso. A mí nunca me ha llegado nada. Hay planes que pueden estar bancarizados, pero hay otros que son planes de otorgamiento de bolsas de comida o de comedores escolares o de dinero en efectivo para comida, que esos sí son más posibles de que sean más susceptibles de manipulación por parte de los punteros. Hay otros que están como asignados por el ministerio, que se ha hecho algún tipo de control, pero la ejecución del plan no sirve para nada porque no son planes que insertan en el trabajo al beneficiario del plan social. Acá lo que hace falta es un programa integrado de todo el Estado, el sector privado, el sector de los trabajadores, sindical, movimientos sociales, para que haya una demanda efectiva con capacitación laboral efectiva de las empresas que puedan ser insertadas, digamos, que puedan insertar e incorporar todos esos potenciales trabajadores con empleo de calidad. Obviamente. Claro, porque vos trasladá la cantidad de beneficiarios que tienen los distintos programas sociales, esto que se da en alimento o que se da en atención de salud o que se da con dinero y pongamos que la contraprestación se realice. Vos tenés 21 millones de personas que están recibiendo esto. Totalmente. Y si estas personas permanentemente y en forma sistemática siguen viviendo de la ayuda social, ¿qué haces con esta gente cuando llega a la edad jubilatoria? Esta gente no tiene forma de jubilarse. Entonces el Estado debe seguir asistiendo de por vida. Y el sistema previsional no da más. Las cuentas del Estado no dan más. Cuando se llama, por ejemplo, el plan Hacemos Futuro, el futuro lo haces pelota. Eso es lo que estás haciendo con los planes sociales. Exactamente. Y cuando haces futuro, en realidad lo que estás haciendo es el futuro de alguien que nunca en su perra vida va a querer laburar. Vos el futuro lo estás haciendo terminando con la cultura del trabajo. Exactamente. O sea, ese es el futuro, terminar con la cultura del trabajo. Si fuera Ser Futuro estarían generando programas de capacitación, de educación, de formación laboral, capacitación actitudinal, que serviría para insertar realmente a la gente. Y hay que tener en cuenta otra cosa, Eduardo, que muchas veces es políticamente incorrecto decir que la UAH es un plan social. No. Porque dicen que la UAH está dirigida a los hijos. Que es cierto, el concepto es que está dirigida... Asignación universal por hijo. Por hijo para que vaya a la escuela. Pero vos sabés cuál es el... Pero termina siendo un plan social. ¿Sabés cuál fue el motivo por el cual Cristina insistió en aplicar la asignación universal por hijo? ¿Vos lo sabés, Clarita? Por lo menos la información que yo tengo es porque la UNICEF estaba alertando de la situación en riesgo que estaban entrando los chicos en la Argentina. No. No fue eso. El tema era el aborto. Evitar el aborto. El tema era el aborto. Evitar el aborto. Que las mujeres tengan los hijos. Así fue. Por eso querían que las mujeres tengan los hijos, no que los aborten. Claro. Así fue. Entonces les pagaban. Y después le dieron el plan por el embarazo. Claro, porque por hijo, la asignación universal por hijo surge por ley en el 2009 y dos años después, en el 2011, la asignación universal por embarazo. Yo lo que te digo es lo oficial. Lo oficial. Lo que se dijo en ese momento oficial, pues... Está bien, lo oficial. Y había también... El relato. El relato no es la realidad. ¿Entendés? Y también hubo otra cosa que creo que influyó, que fue que era un programa que venía promoviendo Elisa Carrió, que le llamaba Ingreso Ciudadano para la Niñez. Le robaron también. Le robaron también. Le robaron el copyright. Totalmente. Y Cristina venía de perder la elección del 2009. Exactamente. Y con Fútbol para Todos. Y ese anuncio reflotó un poco su imagen. Empezó a tratar de buscar medidas populares. Es decir, tuvo todo un mix de... Claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!